perfecto qué tal hola ya está qué tal perfecto hola a todos y muchas gracias por estar viendo este vídeo vamos a abordar a modo de cierre del tema de sucesiones pues un último concepto que de hecho es central a la definición bueno algunas de las definiciones más básicas de que se ven en cálculo 1 que pues también se puede demostrar en cálculo 1 sólo que de hecho la estrategia va a ser la misma entonces solamente con un pequeño tema pues adicional en este sentido pero que completa algunos de los conceptos que se han discutido la razón de ser y lo que se generaliza en otros cursos entonces el concepto aquí es sucesión de coche y una asociación de coche va a ser muy similar a una asociación convergente en tanto que va a seguir satisfaciendo una propiedad de términos cercanos es decir estas funciones de coche también van a cumplir que las distancias sean pequeñas la diferencia importante en este contexto es que esa diferencia no va a ser a un punto fijo sino entre ella intuitivamente una asociación de coche va a ser aquella en la que los términos se acercan entre sí no como tal ellos a un punto fijo que es convergencia sino que los puntos se hacen cada vez más cercanos entre sí y la definición entonces es muy similar sólo que con una pequeña pues diferencia que es la que la que la que la caracteriza definición sucesión de coche sea acá una asociación en arn decimos que la asociación acá es de coche un momento ya está es de coche y si satisface la siguiente condición para toda r mayor a cero existe una kr natural tal que y ahora voy a cambiar la forma de plantearla en vez de que sea en un punto fijo voy a agradecer que todos los términos que están después de kr sean cercanos entre sí para toda k1 mayor o igual a kr y para toda k2 mayor o igual a kr la distancia entre ak1 y ak2 se hace menor que r entonces eso es coche que ahora los términos sean cercanos entre sí e interesantemente tenemos muchos ejemplos de cosas que sí son coche y muchos ejemplos que no son hasta parecería que el concepto resulta equivalente con cosas que hemos discutido entonces ejemplo a modo de proposición si una asociación acá es convergente entonces es de coche y eso por qué tendría que esto por qué tendría sentido pues porque si la asociación se acerca toda a un solo punto como que no tiene chance también se tiene que acercar toda ella pues a los mismos términos la demostración es bastante directa sea r mayor a 0 y llamamos r chida a r medios como la asociación es convergente digamos a l entonces existe una k r chida tal que para todo k mayor o igual a dicha k r la distancia de ak al vector límite l es menor que r chida es decir menor que r medios y esto es todo lo que necesito porque si yo me tomo k1 mayor o igual a k r chida y k2 mayor o igual a k r chida entonces como yo sé que todos los términos que están después de la k r chida satisfacen la misma condición tengo garantizadas estas dos desigualdades ak1 dista menos k r medios ak2 dista menos k r medios y por supuesto que el siguiente truco es desigual del triángulo ak1 menos ak2 menor o igual que ak1 con l chida digo con l y l con ak2 pero por las desigualdades de arriba y volteando por supuesto esta desigualdad esta resta en la norma esto va a ser estrictamente menor que r medios más r medios que es r entonces en total demostré que para toda r mayor a 0 existe un término tal que para todos los que le sigan se garantiza que la que los términos entre sí distan menos de r entonces cualquier sucesión que resulte convergente automáticamente es una acción de Cauchy en ese sentido ser de Cauchy generaliza el concepto de convergencia y para dar un ejemplo rápido de algo que no sería de Cauchy pues podemos irnos a nuestra sucesión favorita que no es convergente menos uno de acá no es de Cauchy y por qué sería eso pues primero tendría que ver cuál es la definición o bueno cuál es la negación por demostrar que existe un radio tal que para todo término Ca natural existen números mayores tal que la distancia entre ellos se mantiene mayor que ese radio cero intuitivamente esto sí debe pasar con esto ¿por qué? porque yo me puedo fijar un radio dado que yo sé que esta sucesión alternante se va a dos puntos entonces puedo fijar un radio que separe estos dos puntos a saber un radio como digamos uno a reza igual a uno sea cualquier Ca natural y los puntos que los separan tienen que ser puntos pares e impares entonces siempre puedo decir Ca uno igual a dos Ca que es mayor o igual a Ca y Ca dos igual a dos Ca menos uno que es mayor o igual a Ca entonces la distancia entre Ca uno estoy en los reales entonces nada más un valor absoluto y Ca dos es menos uno a la dos Ca menos menos uno a la dos Ca menos uno esto es uno menos menos uno que es dos que es mayor que uno entonces hasta ahorita parece que no he dicho nada particularmente novedoso las opciones convergentes son de Cauchy y nuestro ejemplo de una cosa que no es de Cauchy es una opción que no es convergente inclusive nos gustaría empezar a pensar por lo tanto si tratan de conceptos equivalentes pero antes de abordar esa pregunta necesito demostrar un resultado adicional en las opciones de Cauchy tampoco nos van a decir nada nuevo en términos de ser acotadas no proposición si acá es de Cauchy entonces también es acotada y la estrategia de demostración va a ser bastante similar a como se demostró esto en el caso de soluciones convergentes demostración sea R0 igual a 1 entonces existe una KR mayor o igual a 0 digo una KR natural tal que para todo K1 mayor o igual a K y para toda K2 mayor o igual a K también se tiene que los términos AK1 y AK2 están cerca por menos que 1 y la estrategia de demostración bueno aquí lo primero que tengo que hacer es aplicar este desigualdad del triángulo para atrás porque quiero encerrar todo en una bola con centro en el origen entonces esto va a ser menor o igual que el valor absoluto de AK1 menos AK2 cada uno en norma ¿sí? y la estrategia aquí es que como estos valen para cualesquiera dos índices K1 y K2 voy a dejar uno de ellos fijo entonces voy a poner K2 fijo como K mismo y el K1 lo voy a dejar variar aquí me faltaron errores por cierto ahí están y ahí están fijando K2 este como la KR que encontramos antes tenemos el de transitividad que la norma de AK1 menos norma este de AKR es menor que uno y esto me va a implicar que sin el valor absoluto esto también vale puedo quitar el valor absoluto y se preserva y se mantiene una desigualdad entonces norma de AK1 este ah bueno y aquí también me voy a decir de una vez que en vez de escribir K1 voy a dejar este también fija en el sentido de que esta va a ser cualquier K mayor o igual a la K sub R así que este de acá desaparece este desaparece todo está bien aquí en norma menor o igual que ese valor absoluto propiedad de los reales esto siempre ocurre menor que uno y de aquí despejo esto es menor que uno más la norma de AKR donde esto está bien planteado en tanto que la AKR es fija entonces esto es una cota superior para las normas de todos los términos AK con K mayor que la AKR y esto nos recuerda a una situación de convergencia que hemos encontrado una cota similar pero que esto no nos garantizaba nada sobre los anteriores entonces voy a tomarme los anteriores llamamos la E como el máximo entre las normas de todos los números anteriores de todos los términos anteriores AKR menos uno y a la que acabo de llevar que es uno más norma de AKR entonces esto por supuesto es un número estrictamente mayor a cero porque aquí ya tengo un uno sumado cualquier cantidad positiva me habrá servido el uno es particular pues es fácil de escribir y ya lo tengo ¿no? si K es menor o igual a KR menos uno entonces ahí tengo yo escrita todos los términos la norma de AK es menor o igual a M y si K es mayor o igual a KR entonces por lo demostrado arriba se tiene que norma de AK es menor o igual que uno más norma de AKR y por la forma en la que se construyó M esto es menor o igual a M entonces ya lo tengo todo con esto garantizo que la asociación de Cauchy es acotada entonces esta demostración se parece de alguna forma a la que nosotros ya habíamos hecho en el caso de convergentes y hasta nos gustaría pensar que pues este AKR toma exacto el mismo papel de antes no es el caso porque esta de acá no es fijo la KR cambia con la R esa es la diferencia con el concepto de convergencia donde aquí había una L esta L era fija pero en este caso esta L no cambia con la R pero la AKR pues iba a cambiar con la R entonces no es completamente análogo pero la estructura es muy muy similar va ya tengo todo esto dicho entonces las acciones de Cauchy son bastante portadas portadas de manera bastante similar a las situaciones convergentes en tanto que cualquier convergente es de Cauchy algunos ejemplos de cosas que no son de Cauchy son situaciones que no son convergentes y las acciones de Cauchy también son acotadas entonces deberá haber una relación o nos gustaría pensar si hay una relación de equivalencia en este contexto ya demostramos una implicación si algo es convergente entonces es de Cauchy y por supuesto que la pregunta que nos queda contestar es que si algo es de Cauchy se sigue que va a ser convergente y la respuesta no es trivial no es trivial en el sentido de que hay más de una respuesta a esta pregunta según el espacio en el que estamos parados por ahora necesito un lema y después vamos a pasar al resultado fuerte de esta sesión el lema dice lo siguiente si AK es de Cauchy y tiene una subsucesión AMK convergente es decir que tiene un punto límite es convergente AP entonces la sucesión total AK también converge AP entonces este resultado es muy interesante por sí mismo y hay que discutir un momento me están diciendo que los términos de la sucesión se acercan entre sí y que todo un cacho de la sucesión converge a un punto dado P entonces el hecho de que se preserve el orden de aparición en la subsucesión y el hecho de que los términos estén acercados todos entre ellos pues sintetivamente nos dice que todos los términos en total se deben acercar también a P y eso es la definición de convergencia ahora por supuesto hay que hacer algunas magias de cuantificadores que de hecho aunque no parezca muy intuitivo es un lema fácil de demostrar es fácil de escribir entonces vamos para allá demostración como siempre sea R mayor a 0 y de una vez llamamos R chida igual a R medios y tengo dos hipótesis mi hipótesis es una como la total es de Cauchy hipótesis 1 perdón como la total es de Cauchy entonces existe llamémosle una uy perdón ya está una K1 natural tal que para toda este bueno esta vamos a llamarle K no más esta vamos a llamarle K prima para toda K1 mayor o igual que K prima y para toda K2 mayor o igual que K prima la norma de K1 menos K2 es menor o igual a R medios menor o estricta que R medios y la hipótesis 2 que es la sustitución convergente nos dice lo siguiente como AMK converge a P es decir P es punto límite entonces existe llamémosle una K di prima tal que para toda K mayor o igual que K di prima se tiene que la norma de AMK menos P es menor que R medios y como aquí tengo una K prima y una K di prima pues tengo que hacer alguna operación con estas dos para quedarme con una K que me permita demostrar completo y sorprendentemente esa K es cualquier truco que ya hemos hecho llamemos K igual al máximo de las dos de K prima y K di prima sea K mayor o igual que K prima entonces esto va a ser muy interesante soy perdón no que K prima que la K total entonces como la K es mayor o igual que la K total que es mayor o igual que K prima entonces yo la puedo comparar esto me dice si yo comparo con la K prima eso me pone en contexto de la hipótesis de Cauchy entonces como esta K ya es mayor que la K prima si yo me fijo en cualquier otra K que sea mayor que esta K prima puedo aplicar Cauchy y para este caso nos vamos a fijar en un natural muy especial vamos a llamar K2 al MK es decir al término correspondiente en la subsucesión al K mismo recuerden que esta subsucesión está conformada por una composición con una función estrictamente creciente entonces me voy a fijar en la imagen de esa función estrictamente creciente y por un lema que comentamos en el caso de convergencia de subsucesiones esto es mayor o igual a K que eso dijimos que se muestra inductivamente que es mayor o igual a K prima entonces puedo decir que la distancia entre A K y AMK es estrictamente menor que R remedios y como la K me la tomé mayor que la K total que es mayor que la K di prima entonces puedo aplicar convergencia y decir que AMK menos P es estrictamente menor que R y por supuesto que ya terminé desigualdad del triángulo AK AP menor o igual que AMK más AMK AP y precisamente cada una de estas fue estrictamente menor que R remedios más R remedios igual a R entonces en total otra vez demostré convergencia para todo radio mayor a 0 existe un K tal que para todo número K mayor o igual a K la distancia entre AK y P es menor que R entonces si yo tengo algo de Cauchy con un cacho convergente entonces se sigue que la asociación total debe ser convergente y converger ese mismo punto límite ahora la pregunta que nos queda pendiente es si en verdad los conceptos de convergencia y de Cauchy son equivalentes y la respuesta que nos compete en cálculo dado que todo se hace en un espacio muy especial que es R N es que sí que así son equivalentes eso se llama el teorema o vamos a nosotros llamarle el teorema de Cauchy y va a ser un teorema que no nos va a exigir ninguna demostración adicional llamemos sea acá una sucesión en RN en RN entonces acá es de Cauchy sí y sólo sí acá es convergente en el contexto de sucesiones contenidas en un RN entonces estos dos conceptos son equivalentes algo va a ser de Cauchy si sólo sí es convergente por supuesto que el regreso ya lo tenemos demostrado fue la primera proposición que vimos en este video si algo es convergente entonces es de Cauchy y la ida es una demostración en tres partes pero aquí ya tenemos todo dicho ¿por qué? lo primero es observar por una proposición que nosotros ya demostramos también en esta sesión si acá es de Cauchy entonces es convergente digo es acotada primer paso segundo paso si acá es acotada entonces por un resultado muy importante que se llama Bolsa Nova y Erstrass tiene un punto límite es decir existe un P y existe un AMK tal que AMK converge a P y esto nos recuerda a una situación que acabamos de demostrar en un lema si acá de Cauchy y AMK converge a P entonces acá converge a P y esto es el lema de hace unos minutitos por lo tanto existe un P tal que AK converge a P y esto es el teorema de Cauchy es una forma muy interesante de demostrar porque no tuvimos que hacer gran trabajo todos todos salió a partir de resultados y la cosa que tenemos que observar con mucho cuidado en esta demostración es que el paso duro la forma en la que yo garantice el punto de convergencia fue en la segunda sección de la demostración que requirió el teorema de Bolsano Bayerstrass este hecho el hecho de que una asociación de Cauchy sea convergente depende fuertemente de tener a su disposición el teorema de Bolsano Bayerstrass que a su vez se demostró con principios basados en cosas de cálculo 1 y de cosas de cálculo 3 rectángulos cerrados y anidados intervalos cerrados y anidados y últimamente eso nos lleva a supremos e ínfimos entonces el hecho de que se satisfaga la condición de Cauchy está de alguna forma apoyado por la existencia de supremos e ínfimos en los reales ahora parece que estamos haciendo mucho énfasis sobre que esto vale en los reales que esto tiene sentido solamente cuando yo me estoy parado en un ARN y eso podría no parecer muy interesante porque no hemos realmente hablado de que pasa en otra clase de espacios si todos los resultados que hemos manejado de manera hábil y segura tienen que ver con garantizar cosas en RN así que ¿qué pasa si yo cambio el espacio? ¿en qué sentido podemos pensar que estamos cambiando el espacio? bueno vamos a dar un pequeño ejemplo esto es un ejemplo interesante por varias razones ejemplo consideremos un espacio x que esté dado únicamente como el intervalo cero abierto uno cerrado ¿sí? donde sacamos distancias como siempre mediante valor absoluto de x menos y ahora hay que tener mucho cuidado con lo que estoy diciendo este espacio está conformado únicamente por el cero y el uno o sea yo sé que tengo muchas operaciones puedo sumar puedo restar siempre que las cosas se me caen en este intervalo como que no no se vale pues hacer mucho mucha mucha magia y que que no esté realmente garantizada dado que mi dominio es muy restringido pero lo que sí puedo hacer es sacar distancias porque pues esto es tanto lo mismo la resta de dos puntos entre cero y uno también va a seguir siendo entre cero y uno siempre que estos dos compadres no sean iguales pero aún así aunque sean iguales pues estoy pensando en una distancia que me devuelve un número real que no es lo mismo que este espacio así que en resumen sí se puede ok y pensemos en la asociación que es la de siempre la migable sea uno entre k una asociación en x entonces solamente voy a pensar en la uno entre k en este en este conjunto que sí es suficiente porque ninguno de estos términos es cero así que no hay ningún problema con que se compadre no esté en el conjunto y sí contiene el uno ¿no? entonces por monotonía todos los puntos están ahí una asociación en x notamos que esa asociación uno entre k es de Cauchy y la demostración va a ser una calca de la demostración que hicimos al principio de este video sea r mayor a cero r chido igual a r medios pero en vez de recurrir a una convergencia voy a invocar directamente por propiedad arquimediana o bien principio de visibilidad infinita como sea que ustedes le llamen existe un k natural un kr tal que uno entre kr es menor que r medios y si yo llamo si llamamos k1 es mayor o igual que kr y k2 mayor o igual que kr entonces en efecto uno entre k1 es menor o igual que uno entre kr menor que r medios uno entre k2 es menor o igual que uno entre kr que es menor que r medios entonces cada uno de estos términos uno entre k1 y uno entre k2 son ambos menores que r medios y esto me implica que la distancia entre los dos términos por desigualdad del triángulo esto es menor o igual que estos valores absolutos que son cada uno uno entre k1 y uno entre k2 que son menores que r medios más r medios que son menores que son igual a r entonces otra vez me convenzo de que ya demostré lo que más se medía todo número positivo tiene un índice a partir del cual todos los números que le siguen se acercan entre ellos por menos que r entonces por lo tanto demostré k sin embargo esta sucesión uno entre k no es convergente en x y esto hay que entenderlo muy bien porque solamente me estoy fijando en puntos de este nuevo espacio no estoy hablando todos los reales estoy hablando simplemente de x simplemente el intervalo 0 abierto 1 cerrado y por qué sería esto porque si llamamos p a cualquier número de x es decir a cualquier número de intervalo 0 1 por propiedad aquí mediana nuevamente o principio de velocidad infinita existe un kp natural tal que 1 entre kp es menor o igual o de hecho menor estricto a p porque p es un número positivo en particular si k es mayor o igual que kp entonces se invierten las igualdades y esto me queda estrictamente menor a p entonces ¿qué es lo que sucede? que este 1 entre k que la asociación 1 entre k va decreciendo porque así funciona ¿no? para acá cada vez mayores y mayores los 1 entre k van decreciendo entonces ya pasé de p y la distancia no se va a hacer más pequeña todos los puntos esto es monótono decreciente y si ya hubo un punto que superó a p si yo hiciera un dibujo al respecto posiblemente lo visualizaría así me tomo un p ahí está p y me tomo los demás puntos entonces a partir de un cierto momento rebase en kp 1 entre kp y cualquier k que le siga va a quedar de este otro lado entonces ¿qué pasa? que me estoy alejando y como es monótona no tengo manera de regresar aquí entonces de hecho la distancia entre cualquier 1 entre k y p para cualquier k mayor o igual a p la distancia entre 1 entre k menos p esto va a ser p menos 1 entre k ¿por qué? porque el p quedó mayor y esto me queda mayor o igual que p menos 1 entre kp y esto es una distancia fija que le puedo llamar r0 por lo tanto todos los términos que le siguen a kp no se hacen más cercanos sino que se hacen más lejanos y de aquí concluyo que 1 entre k no converge a p y esto funciona para cualquier número p es decir que no importa en la p que yo me fije de este mismo intervalo no podría poder garantizar convergencia ¿por qué? porque todas estas p son positivas y la asociación va a terminar pasándolas y alejándose eventualmente de ellas y en total como esta asociación no puede converger en ningún punto de este espacio diré de manera ya a conclusión que la asociación no es convergente así que esto suena un poco tramposo pero no hay que olvidar que finalmente intentamos generalizar lo más posible nuestros resultados y nuestros conceptos y la conclusión es que si yo cambio el espacio no es cierto que todo lo que sea convergente es decir que esta propiedad de Bolsano Ballerstras que fue la que me permitió hacer esta demostración es importante y esencial de alguna manera para garantizar el cumplimiento del teorema de Cauchy si yo cambio el espacio posiblemente aquí no tengo una propiedad análoga que será la consecuencia digo será la conclusión de todo esto y aquí en este nuevo espacio pues no coinciden estos dos conceptos si fuera convergente sería Cauchy pero hay cosas Cauchy que no son convergentes y eso nos lleva a una definición con eso cerramos este video definición decimos que un espacio x es completo si toda sucesión de Cauchy en x es convergente entonces lo que habríamos demostrado hasta acá es que r y en general cualquier r n son espacios completos pero que un espacio como el 0 abierto 1 cerrado es incompleto porque no es completo es incompleto porque porque le faltan puntos a los que convergen algunas sucesiones de Cauchy que están contenidas en él en concreto por ejemplo la armónica bueno la 1 entre k entonces esa sucesión está bien planteada dentro de este conjunto sin embargo no puedo decir que es un conjunto completo puesto que no es convergente a ningún punto de este conjunto entonces en las discusiones de completez siempre lo hacemos relativo al conjunto en el que estoy parado como si no existiera nada más y estos son solo algunos ejemplos pero pues más adelante cuando ya empecemos a generalizar en espacios de funciones en espacios de soluciones pues hay que también tendremos conceptos de distancias nos importará saber si resultan ser completos o no pero es una discusión para bastante más adelante así que a modo de cerrarlo nada más para hacer un resumen de las propiedades que tienen que ver con la completez de r y de rn se demuestra se puede demuestrar pero es un poco un camino más largo las propiedades que hay aquí la más básica es de hecho la forma en que se construye que son las corturas de dedekin que esta se demuestra en cálculo a veces como ejercicio que es equivalente al axioma del supremo o del ínfimo de acá se suele ver que esto implica las soluciones monótonas acotadas con esto se demostraba el principio de intervalos cerrados y anidados que en rn nos sirve para demostrar el principio de rectángulos cerrados y anidados con estos dos en cada cálculo uno o dos se demuestra bolsano-weierstrass en sus respectivas versiones y estos son los que nos ayudan a demostrar coshí claro que aquí hicimos la demostración más general porque esto vale en cualquier rn pero el principio es el mismo así que todas estas de hecho son propiedades equivalentes a la idea de completas este es un poco distinto porque los rn se construyen sobre pues pdsdr de hecho se puede hacer una demostración bolsano-weierstrass así y una demostración coshí así se puede demostrar que una asociación es de coshí si solo decías de coshí entrada-entrada eso es una discusión un poco ajena ahorita a nuestro problema pero se podría así que en r se puede demostrar que todos estos principios son principios de completés en el sentido que son equivalentes entre sí es decir que aquí faltaría hacer esto como una implicación de regreso que nos vea que todo esto que toda esta discusión que se lleva un rato de cálculo uno son en verdad todos equivalentes ya ese es el concepto de completés todo se va a asociaciones de coshí en rn que es el espacio que nos interesa en los cálculos pues sucede que son equivalentes pero si yo cambio el espacio si yo no hablo de espacios tan generales digo tan particulares como rn y empiezo a preguntarme sobre espacios más y más difíciles de entender o con menos y menos propiedades entonces puede ser que haya asociaciones de coshí que no sean verdaderamente convergentes en el espacio así que eso es el tema de asociaciones de coshí y la introducción a completés yo espero que les haya gustado ya saben que si alguien tiene alguna pregunta igual lo pueden pues lo pueden mandar la duda o pueden hacer los comentarios en el video y después estaremos felices de contestar lo que no haya quedado claro así que eso sería todo por ahora muchas gracias a todos y nos vemos en una siguiente ocasión y nos vemos